Y hablamos de la Copa Argentina y como era de esperar, River no tuvo problemas para superar a Esportivo Belgrano de Río Cuarto, pero hay que tener en cuenta que tardó casi una hora en poder vulnerar la defensa de este equipo que milita en el torneo argentino y la apertura llegó al cuarto de hora ya de la segunda etapa con ese golazo de Martín Aguirre. La categoría siempre termina volcando, o por ahora, en esta Copa la balanza en favor de los más poderosos. De esa manera River encontraba la tranquilidad y a partir de ahí manejó el partido y no solo pudo golear, se quedó solamente en dos. Ahí vemos la gente que colmó el estadio y también colmó la montaña que estaba detrás de una de las tribunas para poder ver en Catamarca a su equipo. Sobre el final iba a llegar este golazo de Rogelio Furesmori, quien llegó con pelota dominada desde detrás mitad de cancha. Corrió casi 50 metros con la pelota, definió el primer palo. Trezeguet jugó 90 minutos, tuvo millones de oportunidades, ninguna definió bien. River pasó de ronda y espera el ganador de Quilmes-Atlanta que van a jugar la próxima semana.